pues buena pregunta a ver a no que digo sí que puedo si antes voy a cazar antes que hacer un par de bisontes ahí que se me pusieron a tiro no deje ni uno vivo pobres las monturas baratas son las de montar bus estas que están aquí un poco usadas no no cometas el error que cometí yo que pensando que siempre que las más baratas eran de 25 solamente compro 25 no yo veo que 8 son menos que 25 sí sí pero pero claro yo tenía prisa escúchame es casi tan grande éste como el saber es cuál es el pura sangre pues el pura sangre cuidado eh el pura sangre es prácticamente igual lo único que él se ha ido es más largo me llevaría al macho pero le he dado su uso que me llevaría al macho pero ya le di su uso de hecho quieres que en que quieres que esta noche vayamos los dos con pura sangre vale ahora vuelvo no te pongas celosa pero hoy te toca descansar aquí dejame ahí ahí hay espantalas ahora la vendí ¿no? y como lo voy a hacer, es verdad, si lo vendimos Buena herrería de Henry ¡Ay no! ¡Ah! Buenas ¿Qué tal? Mucho eres bien Junta, luego te voy a dejar dinero para que te ponga ropa blanca, ¿vale? Porque es que es la inauguración del salón de aquí y tenemos que venir con ropa blanca Yo eres blanco, yo cuando le compro ropa de esta eres blanco No le parece, pero si eres blanco No, si lo peor es que me lo creo Porque mucho eres kilómetro Por eso te digo, al final de tanto caminar Yo antes no era caballo, hasta que amaré vía de edad Ese Henry el que lleva es Coco ¿Sí? ¿Te acuerdas mi caballo con el que te ayudé con Klaus? Pues es ese ¡Ah! ¿De Coco? Es que lo tenía en el establo y es como prefiero que... bueno Primero el día que yo le conoce ella la de caballo Yo ya no le separa No, a ver Joder, pues me alegro un montón porque el pobre estaba en el establo un poco... Un poco imagino que aburrido ya Ya, es que a ver Yo iba de comer, pero como ahora siempre tiene de comida A ver, ya sabes que yo darte comida y agua siempre que necesites Bueno, pues... ¿A dónde íbamos? Me queda un burro en blanco Eh... Ahora... A seguir a ellos Espérate que está todavía con el caballo Sí, por eso Bueno, herrería Mi nombre es de Kunta ¿Cuál es tu nombre? Vicky Me llamo Vicky Mucho de placer Eso... Eso sí, vía A que conseguimos otro pura sangre Así en plan... ¿Viste cómo se llama? Porque sí, ¿no? Tipo... Yo ya le hice Mi nombre es de Kunta No es porque quiere ir exactamente igual, ¿vale? Ah, bueno Eso sería algo indecente Por mi parte Simplemente porque obviamente necesitamos Tener... Eh... Un catálogo amplio de caballos Claro, claro Y necesitamos un semental de ese patrón Claro Ajá Porque el semental de este patrón de... Lo que hemos vendido Exacto, exacto Entonces hay que conseguirlo Ya ¿Por qué le hablaré así? ¿Así como? Como de tontos Bueno, no pregunte Eh... Yo le pregunto, yo quiero... Listo Perfecto ¡Qué bonito! Digo... Vámonos O bueno, seguimos Buenas tardes ¡Oye! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, Ose Buenas tardes, Ose Buenas tardes, Ose ¿Qué es esto? Hombre, Kunta, ¿cómo estás? ¿Cuánto de tiempo, amigo? No veas Pero tú... Y tú tienes que vestir todo blanco A ver, técnicamente blanco va... Solo que... Sí, pero roñozo de todo Tú le vienes ¿El qué? Un ore abrazo Un ore abrazo Un ore abrazo, hombre, José Mucho de día Yo ya eres blanco, Ose Uy, esto eres poco raro, eh Yo eres incómodo, Ose Yo eres incómodo, Ose Yo eres incómodo, Ose Yo eres incómodo, Ose Me lo guardo en mi memoria Para siempre No le guardes de nada ¡Eh! ¡Ose! Te canto, no te canto No te canto ¡Pero saltarse! Ose Por favor, tú le sueltas parte de cabeza Ya sabes Un abrazo cuando es consentido, vale Pero... Ya seré blanco ¿Tú de casa? No, porque hoy es la inauguración de su... Salón Hay que ir vendiendo de rato ¿Tú de salón? Por cierto Por cierto, José Que... Que contigo tenía que hablar Que tengo un montón de carne pa' ti ¡Ah! Pues mira, pues mira Me venía de puta madre Es que lo sé, que lo sé Si es que llevo cazando estos últimos días Espérate Bueno, eres chiste Y así, cuntos Que me he comprado el salón ¿Cómo eres posible? Si tú le... Ose, no tengo mucho así Ahora mismo Porque tuve un pequeño percance Pero... Algo tengo todavía No... No veo lo que he estado trabajando de cuntos Para comprarme el salón ¿Tú le trabajas? No le cree eso No le cree No le cree Que si plantando Que si... No veas, eh ¿A qué le robar el dinero? Tú dime Tú dime Pues mira Al Henry le ha robado ¿Qué le ha robado? ¿Qué le ha robado? No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero... Lo que es bien, bien Hacía goma estofado y esta mierda Por, por, por eso... Ese desaparece Mucha olería desaparece Es que he estado unos días atrás por esto He estado malillo No te preocupes Pues... Ya... Ya te digo ¿Tú eres el salón de bueno? ¿De grande? ¿De ese de ahí? Sí, sí, sí De hasta de aquí ¡Oh! ¡Ese le tiene de puta! Champuses pa'l caballo de caballo Vale Vale, vale Llaman... H... Ese caballo H... 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 Bueno, claro, sería HS, Shampoo Horse, tu caballo quedará excelente, un caballo listo. ¿Quieres un caballo con melena brillante? Utilita, Shampoo Horse. ¿Quieres un caballo brillante? Compra Shampoo Horse. Tu caballo quedará brillante. Oye, ¿aquí hay teatro, por cierto? En Valentine sí. Pero que esté abierto. Claro, otra cosa es que todavía no lo tenga nadie comprado. Si yo por comprar no es, es porque me gusta lo que sé. El que sí que estaba abierto, al menos antes, no sé si ahora sí es el de Blackwater. Sí está abierto, hace unos días hicieron una película ahí. Sí, pero creo que no sé si me entiende. Ah, da, ya. Ah, perdón, perdón. Qué educado. Eh, no. Qué educado el señor, la verdad. Deseando los buenos días cuando claramente, si hubiese sido yo en mi caso, me hubiese que haga la madre de todas. No, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Son educados en esta zona. Por eso compramos la casa, aquí. La gente educada. Bueno, así en plan... Digamos que alguien a la finca le pegue un tiro, pero... Estamos educados, ante todo. Pa' abajo, pa' abajo. Ah, vale. Ya decía yo, digo... Se me va a mí. Si yo sé dónde me estáis llevando, creo, pero... Yo ya por si acaso, por si no he... Ah, pero el camino corto, mejor por aquí y ya está. Es tontería ir por ese camino. Me voy a tener que parar en el agua, me voy a morir feliz. Sí, yo igual, yo igual. De hecho, juraría que todos los aquí presentes... Y un chapuzón que no me viene mal. Ay, qué fría está. Cuidado que las armas se te rompen con el agua. Y más rápido de lo que parece. Se me ha roto. Lo dicho. ¿Qué pasó? Me cago en todo. ¿Por qué? Porque el agua, obviamente, oxida el armamento. Ay, me cago en mi... Oh, cuál ha sido. Ah, yo ahora tenía el caballo, así que nada. Ah. Cicristo. Qué? ¿Qué se te rompe? Sí... La... La... Es... Con fil o algo así. Ah, el revolver. Ah, tú no puedes. ¿Cómo que no puedo? Aquí no se bañan los caballos en el río, ¿no? Está llegando, le gusta el agua. Pero tengo al grande que te ha enseñado. Sí, que agradecido de... Es verdad que no la hayas traído, porque si no... Algo me dice que hubiese salido por los aires. ¿Tú crees? Sí, sí, creo. Bueno, por la zona se va a ver algún lobo que otro, así que tened cuidado. ¿Es aquí? Bueno, sí. Ah, pues aquí nos refugiamos un montón de gente una vez que cuando los gominola. Nos refugiamos aquí un montón de personas. Bueno... Que no vengan otra vez. Sí, hombre, y cuando quieran. No, no se preocupe. Si es que era más que nada peligro inminente. Sí. Nada, por aquí tenemos la casa. Lo enseñamos si queréis. ¿Veis? Mira lo que yo decía. No, es del vecino la llave. Ja, 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 ja. Ay, joder. ¿Veis los muebles? Podéis entrar si queréis, eh. A ver. Es que no sé si los muebles los veréis. Con permiso. ¿Los muebles los veis? Eh, más o menos. ¡Qué bonito sofá! ¿Has visto? Es que hay algo... Vale, el sofá se ve. Pero bueno, la cocina también, ¿no? La mesa... Eh... Bueno, hay que salir fuera. Qué bonito... Hornillo... Horno... Eh... Una mesa... Es que depende cómo es ese. Depende de día. ¿Cómo tengo detrás de un salto? No sé, depende. Hay veces que los perros que no. Entro por la... Yo entro por la ventana, así tal, pero... Pero a lo mejor Curtis me abre la cabeza luego. Se ve. O sea... No, no te tires al suelo. No le hagas caso. Bueno, pues aquí... Imagínate que hay una mesa. ¿Vale? Aquí. Una mesa típica de comedor, sí. Sí. Luego aquí... No pasa nada. Yo miro desde la ventana. Y eso. Y luego tenemos aquí la habitación... Mía. He acertado. Ah, pues mira, eh. La habitación. Está ordenada y limpia. Pues mira, completamente la... La habitación sí que... Sí, eh. Qué bonita. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Miro libros que los... Miro solo los dibujos porque no se lee. Libro, ¿dónde? Aquí, libros. Aquí muchos. Bueno, también te quiero decir que fijo que no se lee. Así me hago el tonto y nadie me pregunta. Me gusta leer mucho. Luego... Cuidado con el libro rojo ese. No... No toques. No... ¿Qué es eso? A ver. No, 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 no. ¿Qué es? Pero qué es. Nunca aprende mucho, no, no. Os lo regalo si algún día os casáis. Venga. No toques el libro. ¿Qué es? No, 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 no. No, no, no. No hace falta. No, no hace falta. No te preocupes. A ver qué es esto. what? Ah, pero... Nada, no, no, no. O sea, yo te lo traduciría pero no lo vi a... No, 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 yo... No hace falta. No, no hace falta. No sabes lo que Henrique es. Tiene dibujos, pero nada. No te voy a decir tampoco qué, pero piensa un poco en Libro Rojo. ¿Qué suele decir el rojo, la vida? Fuego. Y no eso. Muerte. En el amor, en el amor. Bueno, y esta es la habitación desordenada de mi hermana. Mi hermana suena desordenada. Y nunca hace la cama. Sí, bueno. El amor, en el amor, en el rojo, no sé. Y eso. Y le tocó esta habitación. Sí, le tocó esta habitación porque tenía un tocador. Si no, pues iba a ir al carajo. Y ya está. Y luego tenemos el rancho. En el granero, bueno, aquí. Que podemos... Pues meter animales. Cosas. Bueno, bueno, espera. Bueno, enseña el granero. Voy un momento ahí a la trascienda. Bueno, luego tenemos que volver al establo porque, claro, el caballo, el regalo que tenía está en mi caballo mulo. No te vas a dar cuenta, pero mira. Hacemos bien porque te he enseñado la casa. Aquí es donde hago mis herramientas. Donde me apilo ladrillos. No sé para qué, pero apilo ladrillos. Pues a contar si te aburre, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Me gustan los números. Sí. Aquí las herramientas. Hay el leno. O el ano. O el leno. Y luego, bueno, aviso. Si queréis ir a la letrina, según el antiguo arrendatario, hay una serpiente que nos acompaña. Entonces yo no vengo a esta letrina. Nunca. Ah. Nunca de nunca. No. No vaya a ser que me salga por ahí, pues no sé. Me pago un susto. Mira, ahí va. No hay nada. Ya va a probar. Vale, sin miedo. Y luego, ya por último, la sección, como dicen los ingleses, chill out de las noches de fiesta. Y tenemos unas vistas impresionantes. Sí, sí, sí. Lo bueno, que queremos ir a pescar. Tenemos el río abajo. Además, literalmente. Claro, y podemos bajar hasta por aquí. Bueno. Que puedes deslizarte y escornarte un poco. A ver. Pero es como un tobogán. Tú piensas que es un tobogán. Si esquivas... Tienta a probarlo, eh. Si esquivas los pedruscos... Yo te siento. Pedrusco... A ver, que tú piensas hacerlo. Te echo un poco de agua. No, no, no. No, es que con la velocidad te vas a estrellar con las... Vete llamando al médico, al aguilucho o algo. Sí, sí, sí. Porque yo ya te digo que... A la cámara no se le puede decir cosas, eh. No, no, no. ¿Te gusta la miel, jefa? Tengo ocho tarros encima. Ah, pues yo tengo más. ¿Dónde están? No, no, no. 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 ¿Quieres miel? No, no, no. ¿Por caballo? Yo quiero mis 200 dólares. Ah, vale, bueno. ¿Por qué lo pago con miel? No, sí, sí. Llego muy rápido lo ha dicho. No sé la de miel que tengo por aquí. Muy rápido lo ha dicho cuando... Cuando si... Si está en la casa... Del señor Curtis al final... Otra cosa no, pero... Miel tiene bastante... ...gató... No. No.